Y vuelve Rafael Púa, el cantautor Chaui, rompiendo fronteras, Loreto y San Martín y toda la Amazonía peruana. Me desprecias porque soy indígena, con orgullo, yo soy Chaui. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Pahoyeros Ananzawa! Porque soy Chaui me desprecias, y tú buscas un venezolano, algún día te arrepentirás. Por esta espesión que me hiciste. ¿Dónde estás mi amor? Te quise de verdad, ¿dónde estás mi amor? Te quise de verdad. Pero nunca valoraste este amor que te di. Pero nunca valoraste este amor que te di. ¡Uy, uy, uy, chiquilla! ¿Me desprecias porque soy indígena? ¿De qué interculturalidad hablamos? ¡Uy, uy, uy! Las pumbis, ciratruzabru y charabí. ¡Eso! ¿Dónde están los Chaui? ¡Levanta la mano los Chaui! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Porque soy Chaui me desprecias, y tú buscas un venezolano, algún día te arrepentirás. Por esta espesión que me hiciste. ¿Dónde estás mi amor? Te quise de verdad, ¿dónde estás mi amor? Te quise de verdad. Pero nunca valoraste este amor que te di. Pero nunca valoraste este amor que te di. ¡Eso! ¡Vamos los ocho pueblos indígenas de la provincia de Anta Amazona! ¿Dónde estás mi amor? Te quise de verdad. ¿Dónde estás mi amor? Te quise de verdad. Pero nunca valoraste este amor que te di. Pero nunca valoraste este amor que te di. ¡Vamos hermanos Chaui! Kukama Kukamiria, Kandoshi, Awajun, Chamikuro, Unichi, Kichwa. Te dice Rafael Pua. Para el amor, mayedad, raza, color, religión. ¡Eso! 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 ¡Gracias!